¿Sabías que la empresa Manaos tiene su origen en una distribuidora de soda? Orlando Canido, fundador de la empresa argentina de bebidas Manaos, tenía una fábrica de sodas que también distribuía distintas marcas de gaseosas de otras compañías. Con el propósito de expandir su negocio, en el año 2000 compró la marca de bebidas Sao para hacerse cargo de su producción y distribución. A partir de esa experiencia, Canido decidió fabricar una gaseosa nacional para competir con las grandes marcas internacionales. Así nació Manaos, una gaseosa cuyo nombre fue elegido por su dueño con el fin de que pareciera importada y tuviera más aceptación en el mercado. Desde la fábrica emplazada en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, Manaos logró crecer y llegar a las góndolas de todos los supermercados de Argentina, gracias a una ingeniosa campaña de marketing propuesta por el propio Orlando Canido. Esa campaña comercial se caracterizó por imprimirle a la bebida un sello de argentinidad a través de la participación de personajes muy queridos en el país, como el chaqueño Palavecino, Martín Palermo y Juan María Traverso, entre otras. Actualmente Manaos sigue desarrollando nuevos productos y logrando posicionarse dentro del mercado de las bebidas y otros rubros. No hay dudas de que Manaos es un modelo empresarial que demuestra que con esfuerzo, creatividad y buenas inversiones se pueden lograr grandes metas.